Y continuamos en el Infoclaxo, lo decíamos desde el inicio del programa y es de lo que venimos hablando, que tiene que ver con tecnologías, inteligencia artificial, qué es lo que está pasando en el último tiempo que ha empezado o han empezado a surgir una cantidad de artículos periodísticos, impactos en medios de comunicación con respecto a lo que sucede con esta tecnología o con estas tecnologías. Porque me parece que hay que hablar en plural, hay que pensar en una pluralidad de tecnologías que a su vez plantean un poco, hay tecnologías más chiquititas, hay tecnologías más grandes que son modificadoras de otras tecnologías. Pensar en qué es lo que sucede con determinadas tecnologías o en todo caso tratar de anticipar algunas modificaciones que generen algunas tecnologías puede ser muy definitorio de lo que sucede acá en Más. Por ejemplo, en el ámbito de lo laboral y los trabajos, en el ámbito de lo creativo, en la lógica de lo que sucede con las llamadas noticias falsas o fake news, pero también con respecto a algunas cuestiones de comprensión de algunas ideas complejas. Bueno, realmente se plantean muchos desafíos en el ámbito de la inteligencia artificial y de algunas nuevas tecnologías y posiblemente una parte de las preocupaciones está enmarcado en que muchas de estas discusiones parecen estar enmarcadas en las necesidades de las empresas que plantean estas nuevas tecnologías, en cuestiones relacionadas con el marketing, pero no necesariamente. Me refiero a lo que sucede en algunos medios de comunicación. Por ahí hay más planteos con respecto a las nuevas ventajas de los nuevos modelos de inteligencia artificial más que sobre lo que pueda suceder y cuál es el impacto que pueden tener esos modelos. De esto y mucho más, o por lo menos en lo que será una primera charla, a quien seguramente molestaremos con nuestras inquietudes en varias oportunidades, vamos a presentar a Flavia Costa. Ella es investigadora del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín, de la UNSAM. Dirige el programa de Informática y Sociedad Tecnoceno Lab desde el año pasado. Dicta el Seminario de Informática y Sociedad desde hace 30 años en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y va a coordinar, muy pronto, junto a Wolfgang Böngers, el Diploma Superior de Claxon, Inteligencia Artificial y Ciencias Sociales, Desafíos Teóricos y Epistemológicos, que se inicia el próximo 28 de agosto. Tiene un libro que, por suerte, ha tenido una excelente repercusión y que es realmente muy interesante en el marco de estas tecnologías, que tiene que ver con lo que sucede con la inteligencia artificial tecnoceno y que seguramente ya nos va a poder comentar algunos detalles con respecto a esto. Flavia, bienvenida aquí al Infoclaxo y gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ojalá, sí, algo de todo esto que podamos decir aclare al o la eventual oyente algo de este universo tan interesante, tan fascinante, pero también tan complejo, ¿no? Tal cual. Flavia, digo, realmente yo en esto me planteo muchas discusiones que se están dando al día de hoy y hay algunas cosas que me parecía interesante poner en un plano que nos iguale a todos como para poder pensar y que nos ayudes a reflexionar. La primera es, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la inteligencia artificial? Digo, ¿realmente es inteligencia? ¿Se ha planteado una nueva comprensión de lo que son las inteligencias? ¿Se puede pensar que una computadora o que unos dispositivos electrónicos planteen inteligencia en el modo que entendemos inteligencia en los humanos? Bueno, es alguna, por ahí, la primera pregunta como para echar a rodar un poco el tema, así nos ayudas a pensar. Perfecto, bueno, está muy bien esa pregunta porque en realidad también es una típica pregunta, creo yo, por los términos, por la nominación, ¿no? Y como uno nombra algo también de alguna manera circunscribe el territorio que va a recorrer ese algo que nombra. El término inteligencia artificial es de la década del 50, ¿no? En la famosa escuela de verano de dormos, John McCarthy dice, bueno, vamos a hablar, vamos a pensar, vamos a imaginar cómo hacer que determinados sistemas técnicos realicen algunas de esas acciones que nosotros consideramos inteligentes. Simulen algunas de esas actividades, acciones como capacidad de cómputo, memoria, cálculo, ¿no? Entonces, bueno, había una idea antropomórfica que es típica de todas las primeras formas de maquinismo, ¿no? Al principio las máquinas suelen imitar o cosas que hacemos los humanos o cosas que hacen los animales y entonces copian, incluso funcionalmente, estructuralmente, eso que se ve. Y luego, en toda la historia del maquinismo vemos que hay un momento que eso se desocia, ¿no? Entonces, el ferrocarril no se parece ni a un caballo ni a personas corriendo, digamos. La identidad nuclear no se parece a nada parecido a la fuerza que nosotros podemos desencadenar. Esa primera imagen antropomórfica, digamos, se desvanece. Queda la metáfora, o en todo caso la intención, un término que es metafórico. Si querés, vamos también a revisar un poquito a qué se llama hoy inteligencia artificial en las instituciones que están tratando de pensarla, ¿no? Entonces, no sé, la UNESCO, en sus famosas recomendaciones para una ética de inteligencia artificial, digamos, fiable, dice, bueno, ¿qué es la IA? Son sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente. O sea, procesamiento de datos de una manera que se asemeja a un comportamiento que llamamos inteligente. Y abarca, sigue diciendo la definición, aspectos de razonamiento, aprendizaje, máquinas que aprenden por sí mismas, ¿no? Percepción, predicción, ¿no? Planificación y control. Hay distintas, de la OCDE, de la OCDE, de la Unión Europea, pero todas más o menos tienen esta forma. Sí, por un lado, hay una cierta semejanza con el procesamiento de información, no con otras cosas, pero el procesamiento de información, en áreas que nosotros habitualmente consideramos propias de lo humano. Esta cosa de predecir, de tomar decisiones, entonces, bueno, ahí se pareciera que tenemos, bueno, de hecho, nos obliga a repensar si esto tiene que ver con lo humano o no, es una parte de la conversación. Y si avanzamos en esta reflexión, nos vamos a dar cuenta que, en definitiva, estos sistemas técnicos hacen cosas que se parecen a las nuestras, pero no son exactamente lo mismo. Lo cual no quiere decir que sea ni mejor, necesariamente, ni peor necesariamente. Son mejores para algunas cosas y no hacen otras, tal como entendemos hoy. Y tal como hoy las vemos funcionar. También tienen una enorme imprevisibilidad. Siempre que uno desencadena un hecho tecnológico complejo, hay una imprevisibilidad. Siempre se abre algo imprevisible. En estos sistemas complejos, ese grado de imprevisibilidad, creo yo, pero bueno, porque me informo, no porque es una idea, no es una creencia, sino que es una creencia informada a partir de la lectura, es mayor que en otros sistemas técnicos. Porque la capacidad de cómputo, que es esa estructura, en este caso, es hardware, digamos, es tanto mayor que la humana, un tipo de operación que se puede desarrollar con software complejos, digamos, de aprendizaje maquínico, de deep learning, etcétera, encabalgado, en el aprendizaje profundo, con varias capas de aprendizaje, en capacidades de cómputo mucho más grandes que cualquier grupo humano, y quizás se desarrollen operaciones que nosotros no llegamos a conocer. Claro. Porque la materialidad, en ese sentido, puede hacer cosas que nosotros no imaginamos. Como en la rayos X no ven cosas que nosotros vemos. O sea, ven cosas que nosotros no vemos. Tal cual, tal cual. Como un telescopio ve cosas que nosotros no imaginamos. Bueno, estamos ante ese tipo de sistemas técnicos complejos, que pueden hacer cosas que nosotros no hacemos. Y nosotros podemos vernos beneficiados por eso y desafiados por eso. Claro. Flavia, en todo este proceso, vos recién hablabas del término inteligencia artificial, surgido ya hace bastantes décadas atrás. Si entiendo que si nos remontamos a los inicios de algo de la inteligencia artificial, inclusive es más vieja todavía, vamos a hablar de 70 años para atrás. Claro. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El nombre es del 50, pero si vos te acordás, vamos a pensar en el cine. ¿Viste? Estaba Código Enigma. Es verdad. Cumberbatch, ¿no? Haciendo de, justamente, Aaron Turing, en la misma época en que está ocurriendo Oppenheimer en Los Álamos, está en Bletchy Park, Turing, descifrando el código nazi. Y eso es unos inicios, digamos, de la inteligencia artificial. De hecho, él después sigue a partir de esa experiencia. Tal cual. Desde esos inicios, Flavia, hasta la actualidad, ¿qué es lo que hizo que se transformara en un tema más central, más público? ¿Es el acceso a este tipo de tecnologías por un público más masivo? ¿O porque realmente sentís que en los últimos desarrollos relacionados con computadoras que utilizan diferentes modelos de inteligencia artificial, empieza a plantear límites de mayor cercanía con el pensamiento humano? ¿Qué cambió que hoy es un tema para pensar desde el punto de vista de la ética, de la filosofía, pero también del mercado laboral y de un montón de otras cosas, a diferencia de lo que sucedía hace 40, 50, 60 años atrás? Bueno, hay como una tabla, digamos, cronológica de la historia de la IA que tiene distintos hitos, ¿no? Pero uno diría que hasta los primeros años de esos hitos, digamos, entre los cuales está, no sé, el programa de la IA que escribía Joseph Beysenbaum, que era como el primer, uno diría el chatbot, la primera máquina que conversa, digamos, imitando una suerte de psicólogo o psicóloga, la IA era femenina, ¿no? Pero era una psicóloga muy empática, ¿no? Que todo el tiempo le preguntaba, uno decía, no, mi padre, ¿y su padre qué cosa? ¿Y qué pasa con su padre? Bueno, hacía un primer ejercicio de conversación, ¿no? Y eso también fue la década del 60, o sea, en los inicios, digamos, de todo este proceso. Hay una, hay entre los 70 y los 80, hay dos grandes momentos, llaman como el invierno de la IA. Hay dos momentos que la teoría, las ideas, las imágenes, las investigaciones avanzan, pero falta, me dirían los fierros, falta la capacidad de cómputo, falta poner la disponibilidad de datos, o sea, empieza a ser necesario luego construir materialmente las herramientas que sean capaces de sostener esas ideas, ¿no? Y de realizarlas. Y eso empieza, sobre finales de la década del 80, vuelve, justamente, Jeffrey Hinton, no sé si recuerdan el año pasado, un investigador que, uno de los tres, Peño Turing, está en el centro de la controversia sobre el tema del riesgo exigencial, que el año pasado renuncia a Google para poder hablar de los riesgos, dice él, ¿no? Bueno, Hinton es uno de los que logran, con la idea de las redes neuronales, porque hay como dos grandes imágenes de la inteligencia que son las que disparan la investigación, ¿no? Son muy complementarias. Una, seguir desarrollando los modelos lógicos matemáticos, más bien a la Turing, digamos, ¿no? Aprendizaje de ajedrez, etcétera. Y una más, que tiene una intuición muy buena, que es que la morfología de nuestro cerebro es también una pista acerca de estas situaciones. Estas funciones de inteligencia, que tiene que ver con favorecer lo asociativo y no solamente lo lógico-matemático, ¿no? Dos tipos de, diríamos, dos tipos de inteligencia que, ensamblada, funcionan mejor. Pero sobre todo en las redes neuronales, la idea de imitar materialmente la red neuronal biológica, la que Hinton empieza en los 80 a poder, no solo pensarla, sino empezar a desarrollarla. Y recién, ahí saltamos, dos décadas más, en torno a la 2014, 2015, 2016, 2017, verdaderamente se dan con flusión. La materialidad de la capacidad de cómputo. Los datos masivos que traen las plataformas y los sistemas de aprendizaje maquínico cada vez, o de aprendizaje automático cada vez más sofisticados y, vamos, realmente pueden aprender por sí mismos, como se suele decir, de una manera bastante ajustada, bastante, con resultados muy precisos, digamos. Y eso es Hinton, el otro premio Turing, que es Jojo Benjo, que ahora está en Bletchley Park dirigiendo la investigación en seguridad, el riesgo existencial, el safety, es el principal investigador de eso. Y Jean LeCamp, o Jean LeCamp, que es el tercer premio Turing, que es, al contrario, que dice, no, no hay riesgo, no hay riesgo, ¿no? Es como el escéptico de los riesgos. Pero estos otros dos, en cambio, Benjo y, particularmente en Canadá, lo que hace es desarrollar formas de aprendizaje maquínico entre máquinas, es decir, máquinas adversariales, un aprendizaje maquínico que entrena a, o sea, una máquina o un sistema que es capaz de hacer un aprendizaje maquínico muy elaborado, entrena a otro sistema y, entonces, hay entre esos dos sistemas una velocidad que no habría entre un humano y un sistema, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso incrementó muy rápidamente las respuestas ajustadas de estos grandes equipos técnicos que, entonces, nos sorprenden porque no solamente conversan con nosotros, sino que pueden explicar un chiste, por ejemplo. ¿Por qué un chiste es gracioso? Les parecen tener una comprensión semántica, ¿no? Parecen tener una verdadera comprensión semántica, cuando en realidad son probabilísticos. En realidad ellos están generalmente, generalmente los modelos de lenguaje grande suelen, digamos, operar básicamente por probabilística. Sin embargo, si explican un chiste, quiere decir que el manejo de la probabilística es muy sofisticado. Es muy difícil, muy alto, sí. Te escuchaba mientras decías esto de dos máquinas que una entrena a la otra. Estaba viendo que en las últimas horas salieron varios datos con respecto a la generación de lo que llaman, por si me equivoco, pero conocimiento sintético, que es máquinas que generan un conocimiento porque gran parte de las inteligencias artificiales, sobre todo las más grandes, ya no tendrían mucho más conocimiento de lo que hay en internet para poder seguir entrenándose. Entonces, planteo un poco si ese conocimiento sintético es tan válido como el conocimiento humano a la hora de entrenar o si empieza a generar lo que creo que llaman alucinaciones en estas inteligencias artificiales. ¿Qué está pasando ahí? Es como que necesitan toneladas, teras y teras de conocimiento para poder seguir avanzando. ¿Por qué es que no alcanza en algún punto? ¿Entramos al límite del copyright o es un límite real de entrenamiento? Bueno, es interesante lo que decís y tiene que ver un poco con el enfoque, si querés, de las ciencias sociales, ¿no? Que es un poco mi enfoque. Porque yo todo esto que explico es muy de divulgación. Sí, elementos muy generales, pero que está bien. Sin eso, en medio que no podríamos avanzar en casi ninguna idea, ¿no? Pero después nosotros trabajamos en una gran área bastante específica que es, yo lo llamo, sociedad artificial, digamos. Yo digo que estos modelos de lenguaje grande no son solamente inteligencia artificial, sino que justamente como procesan ese enorme, enorme volumen de datos que llega a través de plataformas, que tienen que ver con nuestras formas lingüísticas en muchos idiomas, con nuestro humor, con nuestras interacciones, incluso con nuestros datos biométricos, ¿no? Según la base de datos y según qué temas empiezan a aparecer toda esa dimensión que no es solamente, insisto, el producto del desarrollo de la ciencia de la información, de las ciencias del sistema, de las ciencias cibernéticas, sino que son también producto de la vida social, ¿no? De las interacciones sociales. Entonces, ahí lo que se está combinando son dos grandes universos del conocimiento, digamos, ¿no? La forma de sintetizar la interacción social. Entonces, eso ya, yo digo, requiere, entonces, expertos en las ciencias sociales, porque nosotros sabemos un montón de cosas que los expertos de las ingenierías saben otras, pero de estas saben menos, digamos, ¿no? Entonces, creo que necesitamos trabajar juntos para justamente pensar algo de estos problemas. Precisamente, si uno dice que, supongamos que el tema es, no tenemos tantos datos de entrenamiento, la pregunta es, bueno, primero, ¿para qué había falta, qué hay que entrenar? Entonces, estas son preguntas políticas fundamentales, de política científica, diríamos nosotros, científico-tecnológica. ¿Qué es lo que se necesita entrenar? ¿No? ¿Cuáles serían las prioridades de desarrollo? Porque sabemos que una vez que se desarrolla esta tecnología, se desarrolle más, ahora está incipiente, pero, digamos, tiene un horizonte de desarrollo interesante, puede ejercer impactos favorables y también desfavorables, ¿no? En muchas áreas, porque es una tecnología que opera en un nivel meta, decimos nosotros, meta-tecnología. Es decir, son sistemas técnicos que incrementan la capacidad de actuar de otros sistemas técnicos. ¿No? Automatizan e incrementan la logística, la medicina, ¿no? En distintas áreas, bueno, se pueden instrumentar para la educación, se pueden instrumentar para las políticas públicas. O sea, en Argentina, en Buenos Aires en particular, ya desde el 2017 hay un software en la ciudad de Buenos Aires, en la fiscalía, que redacta los dictámenes por IA. Luego, por supuesto, hay personas humanas que los corrigen, porque esa redacción puede ser formalmente correcta, pero los datos tienen que ser todos chequeados, controlados, porque justamente lo que hay es como una especie de base, ¿no? Pero, bueno, esa base incrementó la productividad enormemente. Claro. Enormemente. Entonces, digo, ¿cuáles serían nuestras prioridades? Entonces, ahí me pregunta acerca de esta generación de conocimiento sintético, me parece que siempre va acompañada para nosotros como analistas, ¿no? Quizás, de la pregunta, bueno, ¿para qué campo, para qué área, en qué sentido, por qué necesitaríamos eso? Y sí, quizás sea necesario si no querés violar, como decimos, leyes de propiedad intelectual. Quizás sea necesario, bueno, no, no usar la voz de Scarlett Johansson. Hay que quizás usar una voz sintetizada para hacer esa operación, ¿no? Es decir, bueno, para hacer una máquina seductora, digamos, ¿no? Bueno, entonces, no sé qué es que en sí mismo sean, por decirlo así, usos virtuosos y usos maliciosos per se, ¿no? Pero es cierto que hay campos específicos donde esos usos se ponen en juego, un poco la ley europea, que es la única ley hasta el momento que todavía, si bien no está implementada, porque tiene todavía un proceso que le faltan un par de años de revisiones, ¿no? Pero, digamos, la letra que está bastante estabilizada en marzo de este año, se estabiliza una letra un poquito distinta de la discusión de agosto del año pasado, pero ya está bastante claro por dónde va a ir la ley, y es la única, por el momento, que se plantea como obligatoria. Es decir, hasta ahora hay recomendaciones y están en curso desarrollos de normas industriales, como si fueran las normas ISO, las normas SIRAM, ¿se ponen? Bueno, está en desarrollo una norma industrial para que aquellos que quieran usar y asegura atraviesen el proceso de normalización, digamos, ¿no? Y entonces, que puede haber que cada país diga, bueno, para usar en políticas públicas tienen que pasar por el sistema tal. Entonces, bueno, eso sí está en Estados Unidos, en Alemania, hay distintos desarrollos de norma industrial. Este equipo de Benjo, en Bletchley Park, de Reino Unido, probablemente también desarrolle una norma. Pero, la idea de que haya una ley obligatoria es distinta. Quiere decir que la legislación existente, supone la Unión Europea, no alcanza para abarcar todo aquello que puede ser impactado por estos sistemas técnicos. Y decía entonces, en esa ley, aparece una, predomina una perspectiva que a mí me parece súper interesante, no es que diga, es lo único que hay que hacer, pero me parece que para nosotros, que no estamos habituados en las ciencias sociales regionales, pero tampoco locales, a pensar en lo que sería la perspectiva del riesgo, la sociedad del riesgo de Ulrich Beck, no sé si varios se acordarán de eso. Bueno, esa sociología del riesgo, los países muy industrializados, avanzó mucho. Y ha desarrollado todo un corpus bastante robusto de cómo tratar con tecnologías de riesgo. Claro. La nuclear, la petroquímica, la aeronáutica, dentro de las cuales hay dos que son como las estrellas de ese mundo, que son las dos llamadas industrias ultra seguras. ¿Por qué? Y porque tienen un accidente cada millón de operaciones. Son la nuclear y la aeronáutica. Son como el estándar de la seguridad. En ese caso, los europeos lo que hicieron es organizar la ley pensando en un esquema de seguridad, es una pirámide de seguridad, y lo que miran no son los desarrollos, sino el uso. No dicen, este desarrollo no se puede usar. Lo que dicen es, ¿para qué vas a usar este desarrollo? Claro. Está bien. Entonces, para el uso que vos le vayas a dar, ellos dicen, bueno, si lo vas a usar para la vigilancia masiva, para la calificación social que te impida acceder a derechos básicos como educación, justicia, salud, o si lo vas a usar para la manipulación maliciosa del comportamiento, eso está prohibido. En la Unión Europea no puedes hacer ninguna de esas tres cosas. Y Flavia, te hago una consulta, y pues es interesante lo que planteás, y lo llevo, lo saco de la inteligencia artificial y pienso en otras cosas, y va a dos preguntas en una. Con la clonación o una decisión humana, o sea, nos pusimos de acuerdo, de alguna manera, que van a ser nuestros representantes, de decir, hasta acá, no queremos clonación humana. No necesariamente implica que la ciencia no podía llegar a la clonación, sino que no queríamos que ese desarrollo científico avanzase porque pensamos que puede tener un riesgo en muchos ámbitos, y que hay una cantidad de cuestiones de la ética, la filosofía, que pueden ser complejas. Y entonces decimos parar. Digo, en este caso, tú decías, no, bueno, depende para qué se use la tecnología. ¿Tú piensas que tiene que ser así o lo pensamos al revés? Si avanza la tecnología, después va a ser muy difícil que, por ejemplo, una empresa de cualquier país del mundo utilice esa inteligencia artificial para la seguridad, aunque esté prohibida de alguna manera, y lo termine utilizando agencias de seguridad extranjeras en otro lugar. Digo, ¿cómo se hace si no deberíamos bloquear en algunos casos el avance científico-tecnológico? Pienso, la bomba atómica es parte de eso, ¿no? Y ver un poco parte de las discusiones que se tenían en el proyecto Manhattan, ¿no? Digo, ¿cuánto avanzamos? Por ahí metimos la pata de avanzar de más, porque ahora no podemos ir para atrás, ¿no? Mira, la carta, el año pasado hubo una famosa carta, ¿te acuerdas? En marzo, que firmaron distintos científicos, distintos investigadores y desarrolladores y empresarios como Elon Musk, el historiador israelí Yabu Lagari, digamos, distintas personalidades, diciendo, bueno, haremos el desarrollo de la idea generativa igual o mayor que el equivalente a ChatGPT4, y eso desata también un furor normativo, que bueno, es en el que estamos ahora, ¿no? A ver cómo se puede normar. Vos decías recién el proyecto Manhattan, que es el proyecto de la bomba atómica, no el de la película de Oppenheimer, y no sé si sabés que el candidato a vicepresidente de Trump propone hacer un proyecto Manhattan de la inteligencia artificial. Él dice, bueno, yo voy a hacer el proyecto Manhattan de desarrollo, de no frenar la iniciativa, al contrario, avanzarla, un poco a lo von Neumann, ¿no? O sea, el modelo, que yo creo que el modelo, si bien se parece al de la clonación, por ahora se parece un poco más al de la energía nuclear, justamente por la dimensión de defensa que tiene esta tecnología. Puedo pensar que efectivamente se crea al mismo tiempo que la nuclear. O sea, son tecnologías de defensa. Y tienen ese estatuto. Para los grandes gobiernos de la geopolítica internacional, sí, los podemos usar para hacer otras cosas, pero el rango de interés principal está en defensa. Y tiene algo de eso, porque el uso malicioso de una IA para hacer armas químicas, por ejemplo, puede ser devastador. Entonces, es una herramienta de defensa. De hecho, el primer informe que saca el equipo de Black Lake Park, dirigido por Yoyo Abenjo en Reino Unido, fue en mayo de este año. Y su primer informe es que ellos estuvieron probando la seguridad en el sentido no de la ciberseguridad como el delito, sino safety en el sentido de la seguridad para las personas y para la calidad democrática, ¿no? En el sentido de no security, sino safety. Y lo que decían era que, entre el informe, digamos, entre las primeras cosas que decían era que cualquier usuario mínimamente entrenado alcanzaba, gracias al trato con los modelos de lenguaje grandes y, digamos, relevantes, el conocimiento de un doctorado. Entonces, usado con intenciones entrenadas y maliciosas, puede ser muy devastador. Entonces, también está ese riesgo, yo creo que dentro de los cálculos, digamos, ¿no? Por eso yo no creo tanto que sea una controversia falsa. No creo eso. Creo que es el riesgo existencial. Sí, en cambio, y eso va a ser parte de lo que vamos a hablar en Claxo, ¿no? Pero bueno, porque es parte de lo que estamos investigando. Sí creo que ocurre una operación con esa controversia interesantísima, rarísima, para nosotros, que es que la industria como introyecta la discusión dentro de la industria. No la deja en la sociedad civil. La vuelve a traer, digamos, la dirimos nosotros acá adentro. Y eso para nosotros es un tema importante como ciencias sociales, de nuevo. Porque nosotros no somos sociedad civil, somos ciencia. Tenemos que estar adentro. Pero bueno, esa es parte de nuestra pelea, también animarnos a estar adentro y querer estar en esa investigación. No estar afuera como monitoreándola, sino estar adentro como parte experta. Pero para eso hay que formar, hay que alfabetizarse para ser expertos de esos desarrollos. Flavia, ahí pienso. Perdón, ¿cómo? No, en el camino de esto, digo, las informaciones de los últimos tiempos, digo, hay que hablar de OpenAI y de ChatGPT, porque entiendo que es de las empresas más importantes en el ámbito de la inteligencia artificial. Nos enterábamos la información que habían desarmado el sector de ética de OpenAI como para reorganizar en principio, cuando había críticas de los mismos empleados que decían, cuidado, hay cosas que no se están cuidando, hay cosas que no se están pensando. Pienso, ¿qué tanto más difícil es pensar en la incorporación de ciencias sociales si inclusive queda en el ámbito empresarial y inclusive los sectores de eso se deciden desarmar y vuelven a ser manejados por el propietario, bueno, o el líder dentro de OpenAI? Claro. Entonces, digo, es complejo, no entiendo que todavía la lógica de dejarlo solo en el modelo de lo que la industria quiere hacer y no con una regulación exterior parece muy complicado, parece que no va a un buen cuarto, ¿no? La verdad es que todo está muy, muy vivo, vamos a decir así, ¿no? Está muy efervescente, entonces todavía estamos atentos a las informaciones que son contradictorias por momento, por momentos hay que después chequear exactamente qué significa cada información, que tenés que también hacer todo un proceso estando en el sur, digamos, en el sur del sur, hasta realmente entender qué es lo que está pasando hay un delay, hay un tiempo que necesitamos de reflexión y de, pero también estamos leyendo a los colegas, digamos, no es que somos los únicos que estamos trabajando en esto, entonces siempre hay colegas que están pensando con nosotros. En principio yo creo que hay que estar muy atento, sí, al hecho de que la, bueno, uno diría la otra controversia, además de esta acerca de si la guía puede tener riesgo existencial, una importante es la tensión entre desarrollo y seguridad, digamos, ¿no? Que sería un poco parte de esto que estamos diciendo, pero uno también diría, bueno, y sobre todo qué desarrollo, porque hay un desarrollo competitivo, corporativo, competitivo, que también forma parte del desarrollo geopolítico de defensa, que hablamos hace un rato, que a veces empuja a una carrera sin las debidas seguridades, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos que estar muy atentos y crear, me parece, nosotros en América Latina tenemos la necesidad, porque también están recursos formados, también hay recursos naturales, por supuesto, para esto, y también hay como un grupo de clientes a nivel de los estados, inclusive en el estado donde nosotros estamos viviendo, donde estamos haciendo esta grabación, se está desarrollando una política de inteligencia artificial para la seguridad, ¿no? Se está desarrollando una política de inteligencia artificial para la reforma del estado, o se está promoviendo esto, entonces digo, bueno, también somos como clientes de algunos de los productos que se están desarrollando, ¿no? Entonces, tenemos que darnos en principio, eso diría, una formación, una alfabetización rápida, tenemos que hacer ese rápido avance de que estemos en línea con la conversación pública en sus distintos niveles, escalas, yo lo llamo escalas, ¿no? No es lo mismo la conversación pública en la escala macro de OpenIA, el riesgo existencial, la escala meso, que hoy, curiosamente, y esto es bien ciencias sociales, pero hoy los estados son meso, nosotros solíamos imaginar a los estados como macro, el estado hoy es meso, las decisiones estatales a nivel regional como en América Latina, no están, no pueden aplicar a muchas de las discusiones que se están dando a nivel macro. Y después lo micro, que bueno, quizás las implementaciones o los desarrollos locales a las soluciones locales, que finalmente, a eso me parece que sí necesitamos que poder entender ver de qué se trata, cómo fomentarlas, ¿no? Cómo darles ese aire para que puedan realmente mejorar la productividad, aumentar, ¿no? Teniendo estas conversaciones o estas discusiones en mente. Pero eso se hace a nivel regional, me parece más necesario que nunca, ¿no? O sea, lo podemos seguir haciendo a niveles nacionales, pero si tuviéramos algunos acuerdos regionales, tampoco hay que tener un acuerdo como en la UE, digamos, una política común, pero con algunos acuerdos regionales, que incluso son teóricos y epistemológicos, ponernos de acuerdo, ¿no? Cerca de qué estamos, ante cuáles son los cinco grandes temas de los que tenemos que pensar este tema, digamos, los cinco grandes problemas, las cinco grandes preguntas de investigación, diría uno de nosotros, ¿no? No sé, la normativa claramente es una, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las normativas que hay, por dónde ir, vamos por los riesgos o vamos por la ley, ¿no? Otra también es la política de recursos naturales, cómo más o menos podemos, si nos uniéramos el triángulo del litio, lo hablábamos con, hace poco en un encuentro con un ex senador chileno, Guido Girardi, que es el presidente del Condoriso Futuro, que es el progreso de divulgación científica más importante de América Latina, con sede en Chile hace ya diez años, ¿no? Y él, bueno, está pensando todos estos temas y lo que decía, bueno, si nos utilizamos en Bolivia, justamente, si nos uniéramos Bolivia, Chile y Argentina para darnos una política para el litio, aunque sea muy en general de cómo hacer rendir ese recurso estratégico, tendríamos más capacidad, digamos, de negociación que cada uno por separado, ¿no? En este caso, con las gigantescas empresas que implican y la cantidad de dinero que hay, digo, con empresas que a veces tienen, este, todos los recursos que a vos se te ocurran, todos los que vos quieras, porque necesitan eso, como necesitan eso, todo lo que vos, pero bueno, si vos esa conversación la encaminás robustecido por el conocimiento y por los acuerdos, bueno, pues hay, vamos, una negociación en ciernes, pero estás mejor pertrechado, ¿no? Que si simplemente sos un consumidor o sos un proveedor, pero bueno, yo creo que es un temazo, ¿no? Y es un gran momento para nosotros. Flavia, hablamos como de la parte que por ahí llama más la atención, genera como más impacto, que es como, bueno, la película Terminator se nos viene de cerca y ya viene la inteligencia, digo, que por ahí posiblemente lo que mediáticamente me parece que también rinde más, más allá que eso, sin lugar a dudas, es de un impacto muy grande, porque bueno, todos en el intercambio con la inteligencia artificial vemos que hay una diferencia grande de lo que es inclusive otro dispositivo, donde uno tiene un dispositivo de Google como el Ok Google en su casa y entre y la y chat GPT y la diferencia es abismal, digo, y son dos tecnologías conviviendo, entonces realmente la diferencia es grande. Pero la pregunta va hacia otro lugar, un lugar más mundano relacionado con los placeres de la humanidad a hacer determinadas cosas y leí alguna cosa por ahí en relación a los materiales que nos fuiste pasando relacionado con eso. Por otro lado, queremos que la inteligencia artificial nos reemplace en la música, en el dibujo, digo, porque también hay una decisión relacionada con lo creativo que no necesariamente va solo a lo productivo, pero que pareciera ser y parte de la venta marketinera de la inteligencia artificial es, te resuelve un diseño, te resuelve un dibujo, te hace como un cuadro de Van Gogh de la imagen que quieras, digo, ¿qué sucede con eso otro? que entiendo también seguramente es parte de las discusiones relacionadas con el arte, con los placeres de la vida cotidiana. Sí, tal cual. Está bien que lo pongas en el lugar de los placeres porque si bien hay otras dimensiones en lo que es la creación y la investigación artística que también es conocimiento, digamos, no solamente es placer, pero también es verdad que hay una, que hay algo, hay un doble placer en ese campo, lo que llamamos el campo de la creatividad, el campo del arte, de las artes, que es la creatividad, perdón, el placer de disfrutarlo, digamos, pero también el placer de hacerlo. Entonces, me parece que son las actividades creativas, yo diría que la investigación es parte de esas actividades creativas, yo creo que uno elige esa vida, una forma de vida artística, una forma de vida investigativa, una forma de vida incluso también periodística, porque le produce mucho placer llevar esa vida adelante, no tanto porque sea, no sé, lujosa, ¿se entiende? Sino porque la tecnificación, el maquinismo, si querés, para decirlo muy sencillamente, reemplazó muchas tareas muy costosas, realmente muy fatigosas para el humano, transportar cosas, transportar carga, es muy fatigoso para una persona hacer eso, ¿sabes, no? Haberlo reemplazado está buenísimo, ¿entendés? A pesar de que siempre provoca una disrupción en el campo, o sea, siempre, no es que es gratuito, pero muchas veces se dice, bueno, está bien, acolchonemos la disrupción porque en realidad el beneficio de esa automatización, finalmente las generaciones futuras van a decir, menos mal que hay lavarropas y no tengo que ir a lavar a mano, ¿entendés? Es realmente un beneficio si lo logramos democratizar. Ahora, cuando uno dice, bueno, pero la IA va a hacer cosas que nosotros disfrutamos mucho, hacer música, pintar, hacer poesía, escucharla, pero también hacerla, ¿no? Digo, el acto de hacerla conlleva un gran placer, entonces, ahí uno dice, bueno, entonces, ¿para qué la estaríamos automatizando? Está bien, yo entiendo que para alguna empresa le puede resultar más barato, ahorra un costo, pero ¿a qué costo ahorramos ese costo? Entonces, ahí también hay decisiones que tienen que ver con prioridades, ¿no? la lógica empresaria siempre va a buscar un beneficio económico, pero bueno, esa lógica no es la única que existe y yo creo que tenemos músculo, digamos, político, no solamente en América Latina, sino en vez de que la sociedad, la sociedad es también las personas, pero trato de pensar que no solo somos grupos de personas, sino que también somos sociedades, es decir, hay algo mayor que los individuos agrupados que es que hemos tomado otras decisiones a nivel social que nos pueden permitir también defender esas áreas del placer, que decís vos, esas áreas de la creatividad, aun cuando la creatividad maquínica para mí puede ser muy atractiva, yo no soy las personas que dicen, no, las máquinas no saben hacer nada, está bien, hoy son rústicas, hoy son súper rústicas, pero yo no estoy segura que sigan siendo siempre muy rústicas, yo creo que para mi idea, un poco, hoy la he conversado con unos colegas a la mañana, es que lo más parecido que tenemos a estos sistemas, estos grandes sistemas técnicos que son costosísimos, que quizás no los podamos mantener toda la vida, quizás haya un boom, pero también puede ser que no se puedan mantener así todo el tiempo porque son muy costosos energéticamente, pero supongamos que se pudiera, que bueno, se encuentra la manera de que esto siga creciendo, yo creo que lo más parecido en nuestra imagen es el lenguaje, ¿qué pueden hacer estas máquinas? Y yo te diría, ¿y vos sabés qué puede hacer el castellano? ¿vos sabés qué puede hacer el chino? No, por eso confiamos en la literatura, porque sabemos que siempre va a haber alguien que nos va a mostrar algo que el chino sabe hacer, puede hacer y hasta ahora no lo sabíamos, ¿me entendés? O que el castellano pueda hacer, la creencia de que la literatura, la poesía pueden seguir funcionando en cualquier idioma es porque sabemos que va a haber algo siempre produciéndose que todavía no se realizó. Pero esos sistemas tienen algo así. Después si querés sabemos por qué, pero digamos, yo no digo, no creo que no sea interesante la creatividad maquínica en algún momento, lo que quiero decir es que nosotros igual también quizás queramos defender nuestra soberanía de seguir haciendo esas cosas, ¿viste? Manuales. Pienso que no necesariamente una inteligencia artificial tiene que tener las lógicas del capitalismo neoliberal en el funcionamiento, puede ser sin utilidad y que no necesariamente reemplace cosas que uno quiere igual hacer, digamos. Un filósofo de la técnica canadiense que se llama Andrew Finberg dice justamente eso, que este desarrollo técnico tiene incorporado el código técnico capitalista, que es justamente automatizar expropiar de los operadores la tarea, automatizarla y distribuirla, pero él dice en los momentos de emergencia de una tecnología es cuando todavía hay un momento heurístico donde vos podés, antes de que se termine de codificar, podés hacer maniobra. Bueno, estamos en ese momento, eso es lo que también tiene tan de atractivo este momento, porque es un momento que todavía no está totalmente codificado. Flavia, un dato que surgió en los últimos días, salió una nota en el New York Times bien interesante relacionada con un proyecto de investigación tremendamente masivo, estoy con riesgo de equivocarme porque no tengo los datos aquí, pero hablaba creo que de unas 3.000 personas a las cuales se les asignó una renta básica de 1.000 dólares mensuales para poder testear a gente que estaba en situaciones de mucha vulnerabilidad, gente en situación de calle, esto se hizo en Silicon Valley. Posiblemente lo más llamativo de todo esto, que duró durante 3 años, es que los aportes para la realización de esta investigación fueron puestos por empresas como OpenAI, como Elon Musk, digo, empresas del ámbito tecnológico. Esto, Flavia, entendés que hayan hecho una apuesta a hacer una investigación tan masiva, tan voluminosa y tan costosa en términos de investigación, pocas investigaciones de haber tenido tantos millones de dólares para hablar de renta básica, cuando en general cuando hablamos de renta básica en la pandemia parecía algo más de los sectores del progresismo, es que saben un dato más, es que tienen concretamente de que la inteligencia artificial va a terminar con un sinfín de trabajos y de ocupaciones que hoy hacen los humanos o están anticipando algo por temor a que los agarre desprevenidos algún cambio futuro de estas nuevas tecnologías. Yo no quisiera hablar de lo que no sé, porque, digamos, tendría que ver un poco de qué trata esa investigación para tener una opinión, digamos, realmente, ¿no? Perfecto, ¿cuáles son las preguntas de la investigación? O sea, ¿qué es lo que estaban viendo con esa experiencia? Porque eso es lo que no logro saber. Digamos, la imagen o la idea de una renta básica que de alguna manera durante un tiempo por lo menos permita a las personas afectadas por el impacto, digamos, de la automatización de alguna tarea, digamos, no solo no es nueva, sino que tiene que ver con los seguros de desempleo de hace muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Esos saltos del capitalismo y todo lo que fue los procesos de tecnificación desde la revolución industrial para acá, digamos, desde la primera para acá, se ha ido también aprendiendo socialmente a intentar tratar con eso. Quizás una pregunta que yo me haría es, bueno, ¿qué están mirando? ¿Qué ocurre en esa sociedad? ¿Qué ocurre en esos grupos? ¿Qué pasa a esas personas? ¿Qué les pasa subjetivamente? O sea, ahí habríamos, tendríamos que ver cuáles son las preguntas de investigación. Para que se pueda intentar llegar a, por lo menos por momentos, a economías mixtas donde algunos sectores ayuden a otros porque han sido desfavorecidos por la intervención tecnológica, por la intervención de una decisión que tiene que ver con la automatización de la tarea, etcétera, en función de la productividad, bueno, es parte justamente de lo que hacés en sociedad. Es parte de la tarea política de ponernos de acuerdo acerca de cómo vamos a llevar adelante alguna forma de desarrollo. El problema del desarrollo, las preguntas sobre el desarrollo, la crisis y el desarrollo, los traumas del desarrollo y también, por momentos, los éxodos del desarrollo, todas esas hipótesis que también son propias de nuestro campo. Es decir, bueno, los modelos de desarrollo no han sido nunca muy beneficiosos para las poblaciones vulnerables, siempre, ¿no? El crecimiento y la desigualdad. Nosotros tenemos un abanico de supuestos de investigación que pueden ayudar a leer esa investigación de una manera más compleja, más rica y justamente por eso somos expertos que podríamos participar en la lectura y interpretación de esa investigación porque ya hay investigación social, teoría social, ¿no? Y crítica política a eso, lo cual no quiere decir que tengamos todas las respuestas, pero sí es cierto que ya hemos ensayado distintas formas teóricas y prácticas. Hemos relevado prácticas, hemos relevado experiencias, ¿no? Hay una parte del camino, entiendo, está allanado y parece como insólito de que no estén incorporados. Claro, por eso digo, últimamente las cidades sociales venimos siendo tratadas como sociedad civil y no como ciencia. Habitualmente se habla en la tecnología de cuatro áreas de gobierno de las grandes iniciativas tecnológicas que son los estados, la industria, la ciencia y la sociedad civil. Bueno, esos cuatro tienen que ponerse de acuerdo y armar las políticas. Bueno, las cidades sociales y humanas venimos generalmente participando como sociedad civil. ¿Por qué digo esto? Porque la ciencia y la técnica son siempre las ingenierías, los sistemas, las exactas y nosotros somos los que llevamos adelante la asesoría de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, nosotros somos ciencia, ¿no? También somos sociedad civil como un matemático puede ser sociedad civil, pero nosotros somos ciencia. Somos parte de la ciencia. Eso es lo que tenemos que entender. Es central esto que decís, Flavia, y hay dos temas que quería avanzar aunque sea brevemente. Uno de ellos que nos hables un poco de Tecnoceno Lab, digo, vimos ahí, es muy interesante la página web, vamos a compartirlo en redes sociales porque inclusive hay un glosario que es súper potente, digo, en el marco de poder aprender un poco esto que nos decías, digo, yo entraba recién a redes neuronales, entraba a otras palabras y cada una de ellas se nota que hay un trabajo muy grande para poder procesar qué es lo que está pasando. Pero, ¿de qué se trata Tecnoceno Lab? Entiendo que es tecnocenolab.ar y ahí pueden ingresar. Tal cual. Bueno, en realidad esa iniciativa nace por un lado a partir de las trayectos de investigación de varios de los integrantes, ¿no? Particularmente dentro de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Sociales, Pablo, Manolo Rodríguez y yo que venimos trabajando hace mucho tiempo juntos, digamos, en esto que es filosofía, la técnica, estudios de ciencia, tecnología y sociedad, estudios mediales, estudios comunicacionales, estudios de sociedades digitales, digamos, en todo ese cruce venimos nosotros trabajando, bueno, lo dijiste al principio, me da mucha vergüenza, pero sí, desde el siglo pasado, hace mucho tiempo ya tratando de construir una perspectiva crítica pero también analítica, es decir, nosotros venimos de la tradición crítica como buena parte de las tradiciones sociales regionales, pero con una perspectiva que sea capaz de dialogar con los acontecimientos, digamos, frente a los cuales estamos sin necesariamente solo remitirnos a las estructuras epistemológicas con las que ya hemos heredadas porque a veces realmente hay saltos analíticos que tenemos que dar. Entonces, bueno, venimos trabajando ahí. Después el año pasado concretamente a partir de la convocatoria a la facultad de un área del gobierno saliente en ese momento que era Argentina Futura, nos pidieron llevar adelante una pequeña investigación sobre justamente los desafíos de la inteligencia artificial justo en este año tan complejo. yo te decía antes de hacer esta entrevista, te decía que para mí el año pasado fue como el año 1995 de la internet, viste, cuando desembarca internet con el libro de Windows 95 con la visualidad ya de la web, la internet comercial, la visualización de la web, Windows 95 y el libro de Negroponte ser digital. El futuro ya llegó solo después de ser digital o no ser. Tal cual. 30 años casi después, eso que al principio parecía una fantasmagoría que todavía uno se sentaba y decía pi, 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 que no andaba muy bien, lo que decimos ahora no anda muy bien, no es medio falso, ves mejor el teléfono, o sea, 30 años después nos damos cuenta que a pesar de la burbuja.com, a pesar de todo lo que pasó, ese acontecimiento que se desencadena en ese momento tenía una potencia gigante y ya venía de alguna manera sostenido por una decisión político-económica enorme. Algo de eso ocurrió el año pasado, digamos, para la IA. Vos te das cuenta que lo que se fue el furor normativo, la carta de Elon Musk, el chat GPT con toda su fuerza, la discusión pública, la creación de este área de safety en Bletchley Park. Y vos decís, bueno, acá se está desencadenando el acontecimiento que hoy nos parece como, bueno, es un poco una cortina de humo, una especie de pan. Y después, una bomba de humo, y después decís, bueno, lo que aparentemente está ocurriendo no es solamente eso. Entonces dijimos, bueno, hagamos, aunque sean seis meses, una investigación de desafíos y riesgos de la IA para la calidad democrática, que era lo que nos pedía Argentina Futura. Pensar la dimensión de la calidad democrática. Uno podría decir desde el impacto de la IA en la información pública, las IA que pueden profundizar el deepfake, eso es un aspecto, pero además también estos usos de la IA un poco paquete cerrado que se vende un estado para que maneje su estado. Decís, bueno, pero acá hay que ver los sesgos, quién lo inventó, cómo esas IA fueron entrenadas, qué fine tuning le hacemos. O sea, hay un montón de cosas para hacer y que si no entendemos ese lenguaje nos quedamos como absortos o fascinados porque hay algo nuevo que nos va a solucionar un problema o aterrorizados de algo que nos va a quitar el trabajo y no sabemos qué hacer. Por eso nace el Tecnocional Lab, es decir, bueno, pongámonos y rápidamente pongamos a disposición pública lo que vayamos haciendo para empezar a alfabetizarnos y alfabetizarnos como colegas, no solamente ya los estudiantes que por supuesto también, pero muchas veces ellos están más familiarizados que nosotros en un aspecto, aunque sea, quizás no todos, pero en un aspecto. Entonces, ahí, bueno, desarrollamos esa investigación si van a la pestaña de proyectos, ahí van a leer el proyecto y lo primero que van a encontrar, bueno, quienes fueron los integrantes de ese trabajo que fue el equipo de Tecnocional Lab y otro grupo de colegas que fueron trabajando con nosotros porque para ese, en poco tiempo había que, no sé, entonces el equipo de Mariano Zuckerfeld que es parte de la misma facultad pero que está en otro área, ¿no? Trabajando en ese momento en el campo del trabajo, etcétera, etcétera, bueno, los impactos en el trabajo, en la educación, bueno, y hay un resumen ejecutivo, eso es lo que les propongo a quien recién se, si alguien se quiere meter, un resumen ejecutivo de 14 páginas donde están los puntos centrales y las recomendaciones que hicimos para ese momento para las políticas públicas que, un elemento, y después ya no te digo más, para mí era muy importante que era, los Estados Unidos tienen una iniciativa nacional de inteligencia artificial que reúne a todas las agencias de gobierno desde los veteranos de Malvinas hasta la NASA, ¿se entiende? O sea, están todos ahí, nosotros teníamos solo en el Poder Ejecutivo 11 agencias ya trabajando pero los que no hablaban entre sí, ¿viste? Entonces, bueno, tenemos que poder esta dispersión epistemológica pero también institucional tratar de orientarnos a pensar una iniciativa nacional, yo creo que eso sigue siendo importante, así como una iniciativa regional, ¿no? Tener un foro internacional de trabajo sobre este campo. Entonces, bueno, ya estoy trabajando ahí, el TecnoceroLab de alguna manera es la cara visible pero también el lugar de comunicación con todos aquellos que quieran de alguna manera empezar a trabajar ahí. Flavia, por último y sabiendo que te vamos a volver a molestar porque es tremendamente interesante lo que nos planteás, realmente es bien confortable que nos abrís a pensar otras cosas y se vuelve bien, bien atractivo. Me gustaría que nos cuentes un poco de la diplomatura, de lo que va a suceder en Claxo, de, bueno, cuál es la importancia, recordemos, es el diploma superior de Claxo de Inteligencia Artificial y Ciencias Sociales, desafíos teóricos y epistemológicos que entiendo que inicia el 28 de agosto. Contanos, aunque sea, algunos detalles de por dónde van a transcurrir esos encuentros. Bueno, son 15 reuniones, todos los diplomas superiores de Claxo tienen un formato bastante estricto y esto está bueno porque son todos iguales, son 15 reuniones donde pensamos entonces lo primero es como una mirada introductoria, algo así como una impregnación de los temas, pero también es un kit bibliográfico básico que es importante tener, ¿no? Orientado por lecturas que he hecho los profes. Son cinco grandes bloques de lecturas y de enfoques, un primer bloque si querés, más introductorio, pero donde también el que está a mi cargo es que introduce el problema en la perspectiva de las ciencias sociales y particularmente en la que desarrollamos en el Tecnoceno Lab que fue una perspectiva creo que es bastante original precisamente porque habla de esto que llamamos la sociedad artificial, ¿no? La inteligencia artificial es sociedad artificial también. Y entonces cómo los científicos sociales podemos no tanto este diploma no se ocupa de cómo usamos la IA para nuestras tareas, eso puede venir, pero nosotros no hacemos eso, sino cómo miramos y cómo investigamos acerca de este nuevo mundo ambiente, si querés, ecosistema digital más IA que es como nosotros lo llamamos, ¿no? Estamos en un ecosistema digital ya no es una herramienta, es un mundo ambiente, estamos en ese ambiente tal como estamos en el ambiente tecno-natural, estamos en el ambiente tecno-natural, sobre todo después de la pandemia, después del shock de virtualización que implicó, hacemos cosas que son parte de nuestra vida civil, es decir, ¿no? Los trámites los iniciamos digitalmente, las inscripciones a la escolaridad, a la salud, es decir, la inscripción es mucho más civil, ¿no? Societaria, sociedad, vamos a decir, está mucho más institucionalizada esa forma de vida digital que lo que estaba pre-pandemia. Entonces, ya no podemos no aceptar términos y condiciones de las plataformas para entrar porque es nuestro peaje, digamos, es nuestra puerta de entrada a muchas tareas que si no, no nos permiten la documentación pública, digamos, por ejemplo. Luego de esa primera, entonces, bueno, ¿cuáles son las variables analíticas? Estas escalas que decíamos la macro, la meso, la micro, los distintos enfoques transversales, el enfoque jurídico, el enfoque de la ética, sin embargo, yo creo que además, y eso es bastante original, la ética tiene que complementarse con un enfoque sistémico y por qué, pero bueno, vamos a explicar eso, ¿no? Porque la ética no alcanza, digo yo, no es que sea, no es que es muy buena, es importantísima, pero no alcanza, es como decir, bueno, el piloto de tu avión, ¿vos irías seguro si te dijeran que el piloto hizo un curso de ética? No, o sea, tiene que hacerlo, pero no alcanza, tiene que haber un montón de otras cosas, digamos, de defensas en profundidad, ¿no? La perspectiva de la seguridad, de safety, entra a pensar también el sistema, el sistema tiene que ser robusto y tiene que ser seguro. Un segundo módulo, más geopolítica, ¿no? Lectura más geopolítica de esto, como las infraestructuras, algo de normativa, ¿no? Bueno, cómo se está leyendo en ese mundo macro, un tercer bloque que lo da Paola Ricaurte, bueno, es el segundo bloque que lo da Paola Ricaurte Quijano, mexicana, del Tecnológico Monterrey, excelente, y ella nos da el aporte de la perspectiva feminista y decolonial, y descolonial, perdón. Entonces, bueno, cómo miramos la IA desde una perspectiva feminista, una ética feminista de la IA y cómo miramos una mirada descolonial. Ella viene trabajando hace mucho tiempo, es realmente súper consistente, que es nuestra maestra en estos temas. Un cuarto bloque que tiene que ver, si querés, con estrictamente la perspectiva sistémica de la seguridad para la inteligencia artificial. Esa es el aporte de si eres más técnico, más ingenieril, pero creo que necesitamos nutrirnos de, bueno, cómo mira la perspectiva de la seguridad, primero, cómo se mira la perspectiva de la seguridad y cómo se mira a un sistema tan complejo, a un conjunto de sistemas técnicos como la IA. El último bloque para mí es muy importante, que tiene que ver con arte y tecnología. Lo da Wolfgang Bongertz, que es el otro coordinador, él dirige en Chile, él trabaja en la pontificia, pero además dirige lo que se llama un grupo milenio, que es un grupo, el grupo más grande de investigación posible, digamos, el financiamiento mayor que da el gobierno de Chile a una investigación que piense, en este caso, hace ya dos años, la IA, entre otras cosas, en el arte, en las industrias creativas, en el diseño, y en parte es lo que decíamos hace un rato, el placer, el disfrute, pero en este ecosistema digital, el arte es una de las vanguardias de la creación, es decir, es una de las áreas que está a la vanguardia de la prueba y error de la técnica. Todas las grandes empresas tienen su festival de cine, su festival, ¿por qué? Porque los artistas ponen a prueba de una manera distinta de los ingenieros la tecnología. Entonces, también es una herramienta heurística o de conocimiento para nosotros, que nos permite entender cómo funciona esta caja negra de la tecnología mediante procedimientos que además conectan con otra zona importante, que es, ayer aprendí una palabra con unas grandes colegas españolas que vinieron, hipersticial, hacen imágenes que proyectan futuros posibles. Los artistas hacen eso, proyectan imágenes de futuro, son creativos, no son solamente empíricos, es decir, bueno, esto tiene que funcionar, además de que funcione, ¿cómo sería? ¿Cómo especulan? Y eso también para nosotros es muy importante, para nosotros y obviamente para los ingenieros también, es una dimensión creativa heurística que no es solo en función de la obra, del resultado, sino en función de los procedimientos, de los mecanismos, del tipo de razonamiento, ¿no? Entonces también nos permite abrir la cabeza de otra manera. Entonces, bueno, cierra Wolf con Arte, Inteligencia Artificial y vienen dos invitadas, Mariana Ferrarelli y Gabriela Sued a contarnos, y perdón, y Andrés Rabosto, tres invitados, hablamos del impacto en el trabajo, el impacto en la educación y el impacto en el tema del campo de la información y la comunicación. Es muy poquito porque tenemos poco tiempo, pero que se lleven un poco de todo ese menú. Es maravilloso, súper interesante, súper motivador, me parece me van a tener entre los inscriptos en cualquier momento, me meto por ahí, pero Flavia, te queremos agradecer enormemente, gracias por el tiempo, sabemos que tenés muchísimas ocupaciones, pero gracias por habernos destinado No, al contrario, no, muy agradecida yo, sí. No, seguramente volveremos a molestarte para poder hablar y como para poder seguir reflexionando porque entiendo que es muy dinámico todo lo que está sucediendo en este ámbito y en otros y quedaron varias cosas, hay muchas cosas para poder seguir profundizando, así que seguiremos más adelante con esta conversación. Gracias a mí o al equipo, ¿no? En nombre del equipo también y de los profes, muchísimas gracias, ellos también me parece que podrían ser grandes interlocutores eventualmente, así que bueno, gracias por el espacio y la conversación buenísima. Excelente, Flavia, un abrazo grande y gracias por este encuentro. Ahí estábamos hablando con Flavia Costa que nos dio un panorama súper profundo pero sobre todo que dejó abierto un montón de líneas para que sigamos pensando sobre lo que sucede con estas tecnologías, algunas más nuevas, otras no tanto, pero que da para poder reflexionar y mucho. Seguimos en este programa especial, hablamos de inteligencia artificial, seguimos en el Info Claxo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!